Con éxito finalizaron los campeonatos nacionales de ciclismo máster que se cumplieron durante el fin de semana en Barranca Bermeja. Feliz de estos tres días de competencia en Barranca Bermeja y bueno, contentos, nuestro alcalde, un agradecimiento especial a todos los participantes, casi 24 delegaciones de todo el país y bueno, contentos, disfrutaron de una muy buena pista, de una muy buena atención de todos los barranqueños y bueno, ya contentos y preparando lo que va a ser un evento en el mes de noviembre. Fueron tres días de ciclismo con la presencia de 497 ciclistas de diferentes partes del país. Totalmente agradecido con la organización, me pareció excelentísimo evento y esperamos que la verdad sigamos haciéndolo porque usted sabe que el deporte es salud. Más que agradecerle a todo el equipo organizador, a todas las personas que estuvieron vinculadas con la organización, los felicitamos de parte de nosotros barranqueños, vemos en Barranca Bermeja un potencial en todo el tema deportivo gigante, toda la gente desde las demás delegaciones están felices, contentas con la gente de Barranca. Los nacionales fueron organizados por el Club Cañaveral de Ciclismo y respaldado por la Asociación de Este Deporte. El balance es totalmente positivo, la gente lo puede corroborar, los participantes, más de 500 ciclistas, más de 300 acompañantes, un impulso económico a la ciudad de Barranca durante 5 o 4 días, una pista de ciclismo muy, muy bonita, cero huecos, doble calzada, una seguridad con el apoyo de la Policía Nacional. En el evento participaron ciclistas que años atrás le regalaron un gloria deportiva a nuestro país, uno de ellos, Pablo Wilches. Para mí significa, digamos, pues alegría también de seguir todavía en lo que me gusta y estar todavía andando muy bien, y me siento muy contento de haber ganado ayer y haber ganado hoy. Mi trayectoria deportiva empecé en el 80, me retiré en el 93, volví a retomar el ciclismo en el 98, y en mi carrera deportiva, pues... Los nacionales contaron con la presencia del equipo barranqueño que tomó la partida en los nacionales máster.